En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te adoro y te doy las gracias por la fe que me has dado en el bautismo. Tú eres el Hijo de Dios, hecho hombre. Tú eres el Mesías, Salvador. En este momento, quiero decirte como Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre que se haya dado a los hombres en el que seamos salvados. Te acepto, Señor Jesús, en mi corazón y en mi vida. Quiero que tú seas el absoluto Señor. Perdona mis pecados, como perdonaste los pecados del paralítico. Purifícame con tu sangre divina. Yo pongo a tus pies mi sufrimiento y mi enfermedad. Sáname, Señor, por el poder de tus llagas, por tu cruz, por tu preciosísima sangre. Tú eres el buen pastor y yo soy una de tus ovejas. Ten compasión de mí. Tú eres Jesús, quien ha dicho, pidan y se les dará. Señor, el pueblo de Galilea venía a poner sus enfermos a tus pies y tú los curabas. Tú eres el mismo. Tienes siempre el mismo poder. Yo creo que puedes sanarme, porque tienes la misma compasión que tenías con los enfermos que encontrabas. Porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Jesús, porque lo harás. Yo acepto tu plan de amor por mí. Creo que me manifestarás tu gloria. Por eso, antes de conocer los resultados, te agradezco y te alabo. Amén.